Música Traza la realidad, forjando destinos Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Este domingo arrancó la campaña Respeta las Paradas, Nota Estaciones dirigida a todos los automovilistas para que no se estacionen en los 280 puntos donde unidades del transporte público bajan y suben pasaje Hasta julio del año pasado, la ley de tránsito municipal señalaba que las paradas eran continuas, que la Combi se podía parar en cualquier lugar no era obligación de pararse en un lugar oficial La campaña se realiza en coordinación entre el ayuntamiento que mediante los elementos de tránsito mantendrán despejadas las paradas de automovilistas estacionados y la Comisión Coordinadora del Transporte para que las combis puedan recoger pasaje en los sitios autorizados Y que nosotros las vamos a respetar El acuerdo es de que tránsito municipal también nos despeje las paradas para que de esa manera en un trabajo conjunto generemos una vialidad más desahogada El hecho de que las combis se paren solo en sitios marcados permitirá que la afluencia vehicular sea más ligera pero se requiere de la participación de transportistas y conductores de coches particulares Los particulares tienen que respetar esas paradas no parándose ahí Entonces es una parada que es una campaña como dices tú general para los transportistas, para los particulares, para todos para unos que respeten y los otros que hagan su trabajo Decenas de combis lucirán estas pancartas para que la población cree conciencia y no se estacione en las paradas del transporte público Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez